Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de lo justo y necesario aquí en el Periodista TV transmitido desde el barrio de Bellas Artes. Soy Montserrat Martorelli y me encuentro junto con Rodrigo Mayorga. Él es historiador, antropólogo educacional y escritor y recientemente ha dado mucho que hablar por relatos de un chileno en Nueva York. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Montserrat, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí después del lanzamiento que fue hace algunos días y que impresionante la cantidad de gente que había. Sí, estuvo bien, fue muy lindo. Yo creo que es difícil encontrar otra palabra para describir un momento que es tan emocional y al mismo tiempo tan simbólico. Donde fue en esta librería, en el metro, de trayecto, con mucha gente que significaba muchas cosas para la vida propia y la del libro mismo, sí, fue lindo. Y tú estabas muy emocionado. Sí, sí. Le agradeciste además a todos, a padres, amigos, mujer, compañera. Sí, sí. Todos, todos. Amigos de antes, de después. Yo creo que... Yo no soy un experto en lanzamientos, ni mucho menos, pero siento que es una parte siempre tan importante dar las gracias como poder entender que aunque los proyectos puedan ser colectivos y lleven el nombre, o sea, individuales en el sentido que llevan el nombre de uno, son colectivos, son siempre tan colectivos al final. Y sobre todo una primera publicación, ¿no? Porque tú obviamente has publicado artículos y has hecho partes de libros, pero esto es ficción. Claro. Es la primera vez que publicas ficción. Claro. O sea, es la primera publicación en literatura, no en historia, que es donde he publicado, en antropología, que es un mundo distinto y personalmente era un sueño también de muchos años. Y estos son los relatos de Roberto Romero. Y la primera parte, ¿cuántas partes son? Esto está todavía andando. Esto parte, como sabes, parte de una serie que yo escribo todavía en Facebook y en Instagram. En Facebook actualmente va, en lo que podríamos pensar, la cuarta parte, la segunda parte de la segunda temporada, en el capítulo 200... Hoy día sale el 244. Sí. Entonces, sí, todavía queda... Tengo algunas ideas de cuántas pueden llegar a ser. Porque tengo algunas ideas de las historias que quiero contar. No sé si adelantar todo eso... Depende de ti. Pero dicen que es la serie que se había tomado Facebook e Instagram y de hecho en Facebook tienes 15.000 seguidores. Es harto. Sí. O sea, es harto sobre todo si tiene que ver con la escritura, con los relatos, con las palabras. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Empezó como una... Empezó de forma bien impensada. O sea, yo estaba en Santiago, había vuelto hace poco, estaba trabajando en otra novela. Habías vuelto hace poco de Nueva York. De Nueva York. Después de cuatro años viviendo allá. Después de cuatro años viviendo allá. Estaba trabajando en otra novela, en un taller individual y con muchas ganas de escribir, pero además estaba haciendo el terreno de mi tesis, entonces los tiempos no eran muchos. Y las escenas de los primeros relatos, yo diría, se me empezaron como a venir a la cabeza y a organizar en la cabeza en algún momento en el metro. Y como los antropólogos andamos siempre con estas libretitas chicas para todos lados. Aproveché la libretita en los viajes de metro de empezar a esbozar un primer relato, una página, una página y media. Son relatos cortos. Y se me ocurrió que podía ser una buena forma de escribir, de usar ese tiempo, de volver a la escritura. Y al mismo tiempo, ponerlo en Facebook implicaba lo que lo tengo que llamar un poco de accountability propia. Es decir, sabía que si me ponía a escribir por mi cuenta, en Nueva York tuve un blog, también hacía otros tipos de escritura. Pero eventualmente, cuando el estrés era mucho, el trabajo era mucho, la tesis, la vida, todo lo demás, caían. Eran como las primeras cosas que se perdían en el tiempo. Y ponerlo en Facebook, aunque fuera para cinco amigos que lo leyera, mi familia, mi mujer. ¿Poca gente lo leía al comienzo? O sea, que al principio fue una cosa que yo abrí y se lo mandé, invité a la gente que tenía en mis amistades. Y de esa gente, ni siquiera les dije que era algo mío porque ni se me ocurrió. Entonces, la gente como que algunos llegaron, empezaron a leer. Y de a poquito fue ganando vuelo. O sea, al principio para mí era, esto es un proyecto mío, personal, entretenido. ¿No teníamos ambición que eso? No, no, no. O sea, uno puede soñar. Siempre lo cansaste, siempre lo quisiste. Uno puede soñar. O sea, uno ve estos fenómenos online y las series. No las series, pero estos personajes, escritores online que de repente los toma alguna editorial. Wattpad está lleno de ellos en el mundo. Y obviamente que uno sueña. Pero como uno sueña en ganarse el loto o no sé. A veces pasa. O que te descubran cantando un día y te llena. Yo canto pésimo, pero no. No va a pasar. No es mi caso. Difícil. Conmigo es muy difícil. Pero ¿y cuándo se genera el quiebre? O sea, ¿cuándo genera este como antes y después? A ver, yo creo que el cuento empezó a agarrar un poco vuelo al principio. Yo en algún momento lo compartí en un par de grupos de chilenos en Nueva York. Y ahí yo diría que empezó a llegar alguna gente ya que yo no conocía. Y hubo un relato que fue muy, que fue viral, podríamos llamar. El 39, si no me equivoco. Que se llama La Guagua. Ese fue un, es un relato corto. La Guagua. La Guagua. Es un relato corto en Word de una página, en el libro de una página y un poquito más. Está en una parte en que el protagonista, en un arco que se llama Doing Nothing, donde el protagonista, su pareja empezó a estudiar y él está tratando de pensar qué va a hacer en Nueva York. Y una de las cosas que hace entre esto es tratar de retomar la novela que lleva escribiendo durante muchos años. Y se va al parque y hay varios capítulos. No es lo único que pasa en el arco, pero hay varios capítulos que él está escribiendo la novela. Y es un capítulo que simplemente él está frente a un lago de los patos escribiendo. Y se le acerca una, hay un grupo de mamás con sus guaguas. Y una guagua se le empieza a acercar y le empieza a reflexionar. Y bueno, no voy a spoilear nada, pero... Yo lo leí, ¿ese la primera vez? Lo leíste. Sí, en ese tiempo. Igual acá hay algunos que no aparecían. Nunca, que nunca habían aparecido. Solamente, no, ninguno de los relatos. O sea, los 90 que están ahí son todos, se publicaron, aparecieron en algún momento. Hay toda una sección al final de extras. Que son nuevos. De extras que es todo nuevo. Eso, eso yo no los había leído. Claro, o sea, hay una sección completa que es nuevo. Sí. Y además tienen un tono que es muy cercano, es muy real. Estos personajes son muy humanos, les pasan cosas que son cotidianas. Creo que es como la irrupción de la cotidianidad, como... Y de repente, no sé, lo absurdo, las rabias, las competencias. ¿De qué se trata? Hablemos un poco para los que no han leído todavía. De partida, ¿dónde pueden leer? Además de que este libro ya está disponible, entiendo, en las librerías. Sí, el libro está hoy día en librerías. Está en Antártica, Ferechilena, Queleo, Truman, Yerplas. Y también está online en... Bueno, en Trayecto Bookstore, que acaba de abrir aquí en la línea 6, en el Metro de los Leones. Y también online en trayecto.cl. Y además, ¿dónde uno te puede seguir para ver esas historias? Y además de eso está... Estás en todas partes. Estoy en todas partes. Es una cosa... ¿Dónde no estás? Soy omnisciente. Mis palabras están por ahí. No, pero está en Facebook. Esto empezó en Facebook y en Facebook hoy día está al día. O sea, lo último que está en Facebook es lo más actual que existe. Creo que ayer publicaste. Antes de ayer. Hoy día sale uno a las 8 y media. Y siempre hay como días, horas... Sí, sí. En Facebook yo publico... Y te vino estructurado. Los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 y media. Sí. Para el Instagram también eras así como los lunes puertas, los martes... Sí, tuve, sí. Siempre soy así. Y sobre todo hoy día siento yo que en este mundo de algoritmos, donde a veces el algoritmo te muestra o no te muestra ciertas cosas, o sea, el orden siento que permite que los lectores puedan saber que eso va a estar ahí y que no les pase como que de repente esto no apareció más y se acabó. Siento que requiere una constancia leve al menos, pero una constancia clara. Y esa constancia crees que ayudó en el fondo como a ir posicionando esto en los lectores y las lectoras. Claro, claro, porque en el fondo el lector, esto es un texto que está pensado de dos formas fundamentales. Oye, nos desviamos un poco de la pregunta inicial, pero... Sí, pero voy a volver, voy a volver. Pero volveré, volveré también. Pero en el fondo es un texto que está pensado... Yo siempre lo pensé mucho como un sitcom, bueno, como la sitcom que uno ve en televisión. Una serie al estilo Friends o How I Made Your Mother en términos neoyorquinos, pero podría ser cualquier otra. Y en el fondo la gracia que siento que tiene es que si tú abres el Facebook o el Instagram realmente parece un relato y no has visto nunca ninguno antes, lo puedes leer en el metro, en la micro, en algún rato muerto. Se leen demasiado rápido, así uno no se da cuenta y avanzó 20 años. Bueno, me han dicho mucho en el libro de eso, porque en general la gente lo leía de a uno, entonces... Yo me quedé ayer hasta las 3 de la mañana y no me di ni cuenta. Es como que pasó. Roberto Romero y Raquel Quiroga, el Robert y la Kela acaban de llegar a vivir a Nueva York. Ella va a estudiar a una prestigiosa universidad, el acompañarla sin saber qué hacer con su vida en un lugar nuevo en el que no conoce a nadie. Detrás de ellos queda Chile y todo lo que les era familiar. Mientras que al frente se alzan nuevos desafíos, aventuras y una ciudad mítica y deslumbrante, aunque mucho más compleja de habitar de lo que a los chilenos nos ha enseñado el cine y la televisión. Esa podría ser como una... es la introducción en el fondo. Claro, es una descripción que dice mucho y dice poco al mismo tiempo, supongo. ¿Qué te gustaría agregar para los que nos están viendo? Lo que pasa es que siempre me ha... esa cotianeidad que tú dices es un poco lo que a veces me hace difícil cuando me preguntan de qué se trata el libro. Yo creo que esa descripción lo resume muy bien, pero quizás no resume la parte emocional del cuento. Yo creo que la lógica del desconcierto es muy importante aquí. Esto es un personaje, es una persona, es un hombre que parte a Nueva York, a una ciudad a la que esperaba ir de otra forma. El papelito. Hay un trasfondo que tiene que... hay una parte de la historia que es como vamos descubriendo que él iba a estudiar también en algún momento. Y quizás incluso en algún momento él fue el que lideró el proyecto como tal. Y algo pasa, algo pasó que ya cambió todo el escenario. Entonces es esto de encontrarse en esta ciudad que es deslumbrante, que poca gente llega y dice esto no me suena a nada. La hemos visto diez mil veces en televisión, en el cine, la hemos leído, la hemos imaginado, hemos visto fotos, las noticias. Entonces encontrarse en este escenario y darse cuenta de, bueno, ¿y aquí quién soy? Cuando toda la vida armada que tenía ahora es distinta. Sin ningún drama, de fondo eso es lo interesante. Esto no es una situación traumática, ni mucho menos. Es simplemente que algo no resultó. Pero él se encuentra entonces que ese algo que no resultó le modificó la vida en 180 grados. Y no es algo por lo que se puede llorar, a pesar de que llora en algunos momentos cuando se lo permite. Sobre todo en la parte de la banca, ¿no? Exactamente. Cuando le dice que se aleje y él se queda solo, se le acerca a una mujer. Bueno, estoy contando toda la historia, pero ¿ese papelito existió? Existió en parte, no es el mismo papel que está ahí. Tiene una inspiración en un papel con una institución a la que no puedo mencionar al aire. Pero sabemos. Pero que tuvo... Se imagina. Que efectivamente implicó en mi vida un momento de quiebre, de no poder acceder y asistir a hacer estas cosas por un buen tiempo. ¿Cuál crees que es el principal efecto que tiene relatos de un chileno en las personas que hace que no lo suelten? Además de que sea breve, además de que sea real, además de que sea cercano. Porque tiene un estilo muy particular. Es como que uno está... Es muy visual. Por ejemplo, en la parte que ellos están buscando departamento y los pasean uno y otro, o la llave que no entra. Uno está viendo todo el tiempo eso. Es como si uno estuviera ahí. Sí, hay un juego con lo visual que está bien presente. ¿Cómo es que sea una película? Sería precioso. Una serie. Una serie, pero está hecha. Sí. Llamen, llamen ya. Si alguien nos ve y nos está mirando. ¿A cuántos los derechos? Estamos, podemos negociarlo. Si alguien se interesa. Una vez hicimos en la página un casting para que la gente votara quienes podrían ser los personajes. ¿Tú actuarías en esa película? No, no, yo puedo ser un asesor. Nicolás Poblete ganó el papel de Roberto Romero. Y la Juanita Ringling fue la más votada para Raquel. Para aquel. Yo iba por Matías Oviedo y Fernando Urrajola, pero la democracia es la democracia. No, yo creo que tiene eso. Hay mucho, para mí hay harto de juego en este libro. De poder, como cada relato tiene, armar una historia más larga, pero cada uno es autocontenido al mismo tiempo. A mí me permite jugar con cada capítulo y probar formas distintas. Yo creo que eso le da algo de variedad con lo visual siempre muy presente. Y lo otro, yo siento que también hay muchas cosas que son cotidianas, que son emocionalmente cotidianas. Lo que me ha pasado en la página es ver que hay mucha gente que se identifica con las emociones y lo que le está pasando a los personajes y los miedos internos, las preocupaciones. No sé si, yo creo que sea un afortunado, creo que los lectores que leen la página son de lo mejor que hay. O sea, gente muy bella, de alma, por cierto. De hecho, el día después del lanzamiento, habían otras 100 personas, ¿no? Tuvimos otro tiempo. Que viajaron de diferentes partes de Santiago. Exacto, o sea, ahí de afuera, Linares, Rancagua, Viña, pero gente que se manifestaba muy agradecida. Yo creo que hay una cosa, y eso también la red social lo permite, porque te permite después tener en la interacción, que la gente pueda comentar, uno puede responder, siento que le da... Esa interacción. Sí, le da una... Hay algo de, como digo, de sensaciones de poder identificarte con esto desde una parte, también supongo que esperanzadora. Esto no es un libro ni oscuro ni esperanzador, pero es un libro como bien humano. Sí, y que nos muestra también como el universo de una relación de pareja, también, ¿no? También, también. El otro día estaba aquí con una escritora, con la Mónica Druille, que ella decía que el éxito de Friends, de la serie, radicaba en que eran personajes que resolvían sus conflictos interpersonales. Y que hoy día, en realidad, vivíamos en un mundo donde había que hacer todo lo posible para no quebrar, que esa era como la máxima... lo máximo que uno podía hacer era como mantener todos tus vínculos, y que no, porque se podían ir a cualquier parte en cualquier momento. ¿Tú crees que también tiene un poco con eso, con que aquí los personajes interactúan de maneras saludables? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunas maneras que no son saludables, que están también dando vueltas ahí. Pero creo que hay un reconocimiento de lo que no es saludable también, como no una suerte de justificación o de idealización o de romantización de lo... sino que es de convivir con ello y de buscar formas de resolución. Hay algo ahí, la mención con Friends, no pretendo ni de cerca compararme con Friends, que es una cosa, una obra de otros niveles. Pero si en algo se pudieran parecer, tiene un poco con eso. Como personaje... Friends va a ser de una época que decíamos una serie de amigos. ¿Qué pasa en esto? Un poco hay algo ahí. Hay un escenario que es Nueva York, que es un escenario particularmente mágico, pero dentro de ese escenario mágico hay personas bien reales que están lidiando con esto en una etapa de la vida que yo siento además es bien interesante, que es cuando yo llamo la rotonda o el círculo alrededor de los 30. Ese momento en que está, sobre todo nuestra generación, como intentando resolver un poco quién soy. Uno no sabe si viene o si va a los 30. Sí, yo... Yo por lo menos. No, pero yo lo ponía... Hay un relato más adelante, no está en este libro, pero que es uno de los relatos especiales del cumpleaños del Robert, del protagonista, que se llama La Rotonda, y donde habla un poco de... Que es el Planeo 29. Y habla un poco de la noción del concepto de La Rotonda, que es una cosa que... No sé que tenga mucha validez científica, porque eso es mía, pero de cómo llega un punto en los 20 en que uno entra a este circuito en que empieza a girar y está como decidiendo hacia dónde sale, hacia dónde quiere, después como del frenesí, la autopista de la juventud, de la adolescencia, los 20 y todo. Y cómo en el fondo en esa rotonda uno se empieza a encontrar con gente que es menor que uno, que empieza a entrar después y se empieza a quedar, y hay otros que entran y salen al tiro. Arman un proyecto, que puede ser casarse, tener hijos, un tipo de trabajo, o lo que sea. Y ese proyecto es la nueva avenida o la nueva autopista. Y ahí en la rotonda uno se empieza a encontrar con un montón de gente. Y siento que la lógica está girando en el mismo lugar, pero un rato permite una... Por eso es decir, hacer visibles muchas cosas. Yo como te digo, que el libro no... No es que no haya maneras nocivas de relacionarse, ni que se resuelvan todos los conflictos, pero sí se visibilizan y se miran, y hay algo antropológico y etnográfico ahí quizás. Sí, el protagonista sufre el mal de la autoconciencia. Totalmente, totalmente. Le da vuelta a todo, se da cuenta de todo, detalles, observaciones. De hecho, habla de que estuvo en terapia. También, también. Hay un joven con todas las ciencias sociales. Un protagonista que hace investigación social, entonces... No se parece en nada a ti. No, lo ubico. Es otra persona de lejos. Cualquier coincidencia. Un pariente lejano. Cualquier similitud es pura, pura, pura coincidencia. Y humor también, uno se ríe con estos relatos. Parece que sí. Yo me reí. Sí, parece que sí. Yo me he reído a esto escribiendo alguna. Es mucho de mi humor también. Sí, yo creo que mucha gente se ha reído mucho. Me parece maravilloso. Significa que era más gracioso de lo que pensaba en mi vida cotidiana. ¿Siempre te gusta escribir? Sí, desde siempre. Desde siempre, desde siempre. Desde muy, muy niño. ¿Y qué escribías en ese tiempo? Escribía, escribí poesía, escolar, la rima. No profundicé en eso más allá de la época escolar. Escribía y narrativa. Narrativa sí fue siempre una pasión muy fuerte. También a nivel escolar, patrocinando los concursos que podía pillar y los talleres que podía encontrar y todo eso. Leía muchísimo y después, cuando empecé la carrera más a estudiar, digamos, historia, que es una carrera maravillosa y una disciplina que amo, pero que es un amor muy demandante. En términos de tiempo, de lectura, de escritura también. Se fue quedando un poquito más en los espacios libres, por así decirlo. Pero igual seguías escribiendo. Siempre. Pero podía pasar, por ejemplo, tenía un proyecto de novela que me costó terminar, qué sé yo, unos ocho años. Hubo años que la escribí solo en los veranos. Y no la toqué de febrero, de marzo a diciembre, de enero. O que pasó dos años sin que la tocara porque la demanda de la historia, de la educación, era más urgente. Entonces, sí, me ha encantado siempre, pero desde hace varios años, que pasó a ocupar ese espacio, un espacio medio secundario, que en parte este proyecto me ha ayudado a reubicar o a relocalizar dentro de todo eso. ¿Y dónde está la literatura hoy, después de este libro? ¿Hubo como una reconfiguración de las cosas o de las prioridades? Está, mira, estamos viendo, estamos viendo. Estoy yo en un momento de, yo estoy terminando mi tesis doctoral. Entonces, una tesis, como te imaginarás o sabrás. Lo viví. Lo has vivido, ¿cierto? Una tesis tiene, ocupa mucho, mucho tiempo, mucho espacio. Y coincidiendo con estos años de regreso, de también, con un poco de volver a descubrirme yo quién soy después de la experiencia de ir afuera. Es una pregunta, no tengo una respuesta a tu pregunta, de si se reconfiguró o no. Siento que ya lo hizo en el sentido de que yo estoy escribiendo esto todas las semanas, me ocupa tiempo, es parte de mi jornada, esto ya no es. Cuando tengo un tiempito libre voy a subir alguna cosa que escriba, sino que yo estoy comprometido a escribir tres veces a la semana, toda la semana hasta los finales de temporada, donde me permito un break de un mes, de un mes y medio. Entonces, sí, ya tiene un lugar que es distinto. Y van a venir otras partes, las otras partes van a estar publicadas. Eso es lo que queremos. Tú sabes que esto siempre vende mucho de las casas editoriales, pero si esto le va bien, y al parecer así está siendo, es muy posible que pueda haber la primera temporada, segunda parte, y luego una segunda temporada, primera parte. El libro, de hecho, tiene un pequeño uno allá abajo en el lomo, lo cual al menos podría indicar que podemos tener un dos, un tres, un cuatro, unos ocho quizás. Y está muy bien escrito, además. Te lo agradezco. ¿Novelas vamos a leer tuyas? ¿Tienes algún proyecto o algo que nos quieras contar o algo que estés escribiendo? Tengo una novela que está escrita, terminada, es una novela que terminé de escribir allá, después también la tuve un tiempo sin tocar, la volví a trabajar, y que de hecho estaba trabajando cuando empecé a escribir esto. Y que hoy día está en procesos de evaluación y con algunos editoriales que me parecen que pueden ser interesantes para... Es un tipo de... no es una novela en el sentido... es distinto a esto. Tiene un... es una historia que trata de hablar de un grupo de amigos, de un colectivo literario universitario y también... Medio Bolañesca. Puede ser, puede que tenga... 2066. Podría ser. Tiene... es que tiene... es una novela que es muy metaliteraria, yo diría. Habla mucho de la literatura. Ahora, al mismo tiempo, son personajes... yo siento que quizás lo mío tiende a sostenerse en la construcción de los personajes, que es donde me siento... Entonces, es una novela coral de distintos personajes y que se va construyendo en distintos niveles, que son personajes que se reencuentran después de haberse separado este grupo colectivo. Universitario se reencuentran ocho años después, tras la muerte de uno de ellos. Y vuelven a reunirse. Entonces, hay una pregunta ahí de... bueno, ¿quiénes somos también después de todo este tiempo? ¿Somos los mismos de antes? Siempre yo creo que hay una... hay una tentación cuando uno vuelve a los lugares donde fue feliz o donde... O donde se sintió... ¿Por qué es el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver? Bueno, dicen que nunca, dicen que nunca. Pero lo intentamos y lo hacemos y a veces se nos olvida que... Yo creo que hay algo metafórico en esa frase muy fuerte porque... Que no es por el lugar, es por uno. Uno es el que está distinto. Sí. Y todo lo que haga finalmente en ese lugar es algo nuevo y nos cuesta asumir eso. A veces pensamos que volver al lugar, volver a la gente, volver a la vida que teníamos antes de partir o de ir a otro lugar, es volver y apretar play de nuevo y todo sigue. Y hay una cosa temporal que no... que les pasó al resto, nos pasó a cada uno de nosotros. Uno siempre aprende cosas cuando escribe un libro, cuando lo publica, son como diferentes momentos de aprendizaje. ¿Qué aprendiste con relatos de un chileno en Nueva York? ¿Qué te dejó a ti? Me dejó... Un suspiro ahí. Un suspiro. Es que, bueno, estamos en el... en el vendaval de todo esto todavía. La cresta de la ola. La cresta de la ola. Está rockstar. Pero más que rockstar, es mucho cariño. Yo creo que hay una cosa que uno no vislumbra hasta momentos así, que tiene que ver con... repito, con cómo un libro puede ser un vehículo de cariño y hacia todos lados. Y de encuentro también. Exacto. O sea, yo lo decía en el día del lanzamiento, siento que quizás lo que más me ha enseñado relatos de un chileno en Nueva York es cómo las historias nos unen. Esta lógica de poder sentirnos... nos unen porque las compartimos, en el sentido de poder leer juntos, de poder conversar, de poder... de poder incluso compartirnos los mismos libros. O sea, te dicen que no hay que hacer eso porque nunca la gente los devuelve, pero... Pero si te quedaste con uno y otro con otro, se compensa. Y lo seguimos haciendo y muestra que hay algo a compartir ahí. Pero también en las historias mismas, cuando escuchamos las historias de otros. A mí me pasó que yo, tú lo decías al principio, yo trabajo, soy historiador, soy antropólogo educacional en formación. Profesor. Y escribo. Entonces, me acuerdo que una vez en Estados Unidos, en algún evento de alguna actividad, me estaban presentando y la persona me miró y me dijo... En el momento estaba presentándose y me dijo, bueno, te presento como un evento de historia. Elige. ¿De qué manera? De historiador, antropólogo. Y yo le decía, no sé. Y me provocó una crisis de identidad súper fuerte. Como, ¿quién crees que soy? ¿En el momento o después cuando saliste? En el momento y después lo fui pensando harto tiempo. Como, ¿quién soy? Cambié, era algo y ahora soy algo distinto. Y si le meto más pelo a la sopa, va a ser peor. Y hoy día siento que lo que logré encontrar, y eso lo vislumbré un poco antes de escribir esto, era que lo que unía a todas las cosas que me gustan son las historias. No la historia con H mayúscula, sino que las historias humanas que pululan en la historia, en la antropología, en la educación y, por supuesto, en la literatura. Entonces, siento que el relato me mostró algo que no había entendido, que era cómo esas historias nos unen y cómo una persona en Nueva York, en Europa, gente que lee de chilenos que leen de distintos lados del mundo, o en Santiago, en Machalí, en Coyaique, en Arica. Se puede leer algo que yo escribo sobre la relación de pareja de este personaje, o sobre el de Roberto, o de los miedos que le da darse cuenta que a lo mejor no era tan vagán como él creía, o de dudar, o de sentir que está en un lugar donde no conoce a nadie y le da miedo, o sentirse solo. Y como eso, la gente en esa historia puede sentirse más acompañada. La historia es como una forma de luchar contra la soledad, que siento que algo tan humano y tan propiamente humano, siento que fue mi gran aprendizaje en esto. Mucha gente dice, las personas no leen, los chilenos, las chilenas no leen, y tú tienes casi 20.000 seguidores en Facebook que están esperando tus relatos. ¿Crees que eso demuestra que las personas están buscando otro tipo de formatos para acercarse a la lectura? ¿Que hay que como rehacer las escrituras? Yo creo que es bueno pensarlo. Yo creo que no es que la gente no lea, o quizás sí, uno podría decir que la gente no lee, no es que no quiera leer, es que la forma de acceder a la lectura es compleja, tenemos pocos tiempos, tenemos, más allá de la discusión de hoy día, que los millenials y los centenials no tenemos atención y todo eso, que algo de eso hay, las nuevas formas, vivimos todos muy sobreexigidos. Este tema de la ruptura que tú decías hace un rato como de todo el tiempo, entonces intentando no romper, no responder en una estructura que es brutalmente demandante. Entonces, claro, yo creo que, como decía, si algo muy, o más, no sé, es genial, pero donde le pedí un pan al gato honesto tenía que ver con eso, o sea, poder leer la misma historia, o sea, una historia que quizás en una escritura son muchas, muchas. A mí me pasa también en Facebook, si pillo algo de repente que es muy largo y tengo un ratito nomás, lo dejo, lo guardo para después y después se me olvida. Entonces siento que el formato en ese sentido ayuda mucho, ayuda mucho y permite, facilita el acceso. No es la única forma, sin duda. Creo que hay otras, tiene que ver con los precios de los libros, tiene que ver con el IVA, tiene que ver con los espacios de lectura, las bibliotecas, las tiendas, pero con el fomento lector al final. Creo que hay trabajo muy interesante que se está haciendo. Y también con que los que escribimos nos cuestionemos, nos replanteemos si puede ser, si hay otras formas quizás, si hay otros modos. Nosotros somos románticos también, el libro uno lo ama igual. Yo amo que esto esté en libro, en un sueño de todas maneras. Pero en algunos momentos del proceso, cuando el libro no existía, ni era un plan, ni nadie lo había, ni habían llegado a trayecto a pedir, a ofrecerme la posibilidad, yo decía, bueno, pero no importa, hay algo aquí que tiene que ver con esta lectura que yo estoy viendo. Y que en cierto sentido es un privilegio. Muchos escritores no tienen la posibilidad de ver eso casi en tiempo real, quienes están accediendo a sus textos y qué les está pasando de vuelta. Perfecto. Rodrigo Mayorga, para terminar, ¿por qué hay que leer relatos de un chileno en Nueva York? Yo creo que hay que leer relatos de un chileno en Nueva York. Voy a copiar una de las, voy a plagiar, no, no plagiar, porque de una de las palabras que sale atrás de uno de los lectores que dice que la magia no se la da a Nueva York, la magia se la da a la vida misma. Héctor Neira San Martín. Héctor Neira San Martín, que es uno de los lectores de relatos. ¿Tú los elegiste? Yo lo elegí, son todos comentarios que han estado, que han puesto en comentarios de los postos, en las recomendaciones, y luego yo los contacté y les pedí autorización para poder usarlos en la contraportada. Yo creo que tiene que ver con eso, porque al final relatos de un libro, es un libro gracioso, es un libro emocional, otro lector lo definió muy bien en algún momento como una montaña rusa de emociones, y eso que dices tú, de la velocidad que uno no se da cuenta, creo que le aplica. Magistral. Siento que leerlo es una experiencia montaña rusística, que te hace pasar por un montón de emociones, y te hace mirar hacia adentro, mirar hacia la propia vida también, y darnos cuenta que estamos menos solos, y que incluso en una ciudad tan maravillosa, tan mágica, tan mítica, como es la ciudad de Nueva York, a la cual amo profunda, profundamente, al final del día, lo que importa más que el escenario son las historias que cada uno vivimos, y siento que la historia de Roberto y la Kel, y cómo se van descubriendo como pareja, y a ellos mismos, es una historia que vale la pena leer. Muchas gracias Rodrigo Mayorga por acompañarnos aquí en el Periodista TV, esperamos prontamente que estés aquí hablando de próximas novelas que estoy segura van a salir. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo, y nos vemos la próxima semana aquí desde el barrio de Bellas Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!